Hoy quiero que me digas que me amas. Gracias por intentarlo, capitán. Es aquí, doctor, en la 306. Despejen el área. Aumenta la carga. El paciente ha fallecido. Me han confirmado el fallecimiento del señor Jamemo Guerrero. Sus tres hijos se quedaron solos, sin papá y sin mamá. Simona perdió el teléfono. Mañana a primera hora lo recupero. Cualquier cosa que necesites tú o Huguito, por favor, llámame a este número. 477-555-5555. Te quiero, hermana. ¿Quién es? ¿Quién es? Parece que no puedo. Soy incapaz. ¿Incapaz de qué? De dormir sin ti. Creo que ya me hice adicto a tu presencia, a tus besos, a tu aroma. Mi amor, dijimos que te ibas a quedar en tu casa. Sofía te necesita. Mira, mi princesa ya está profundamente dormida. Ahora tengo que cerciorarme de que mi otro amor también lo haga. De mentiras se llenó mi mundo De apariencias y de falsedad Cambio de color Para engañarte y poder infiltrarme En tu corazón Soy la imposora de este gran amor Espérame, espérame. ¿Qué pasa? Nada, nada. Es que... Ay, de pronto sentí como un escalofrío. Ey, no te preocupes. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Siempre junto a ti No lo puedo creer. Dormiste con Raquel Altamira. Estoy impresionada, ¿eh? Pensé que no lo ibas a lograr. Yo tampoco puedo terminar de entender qué fue lo que pasó. ¿Fue tan raro? Una cosa nos llevó a la otra Y sin darme cuenta Raquel ya me había enredado. Ay, sí, tú. A ver, y platícame. ¿Tipo hicieron de todo? No te voy a decir que hicimos o no hicimos. Lo que te puedo comentar es que Ella es una mujer bella, apasionada y sensual. No, no, no. Pero no vine a hablar de Raquel aquí. Vine a hablar de tu plan. Lo de Ramón y Karina va muy en serio. Así que vas a tener que buscarte otro candidato para Catalina. ¿Qué tan en serio? Karina se quiere casar con él. Ramón es fiel y la adora. Hasta le perdonó la infidelidad. Ay, por favor, no hay hombres fieles. Y Catalina no está de mal ver, digo. Hay hombres fieles. Y Ramón no se va a dejar llevar por nada ni por nadie. Vete buscando otro. Mamá, ¿llegaste a las cuatro de la mañana? Bueno, ¿y a ti qué te importa lo que yo haga? A mí me sorprende porque desde que tú y Valentina eran jóvenes, nunca habías llegado a esa hora. ¿Pasó algo en la empresa? No me hagas cadera, no te volví a ofrecer dinero para mí. Cristóbal, no todos son negocios. Salí con unas amigas, se me pasó el tiempo. ¿Sí, mis amigas? Señora, llaman del hospital. ¿De qué hospital? Ay, qué manera de empezar el día. Contesta tú, ¿no? Bueno. Habla Cristóbal Altamira. ¿Qué pasa? ¿Es Memo? Déjame hablar con él. Sí, sí lo conocemos. Es un trabajador nuestro. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Cristóbal? Dime. Memo falleció.